Muy buenas y bienvenidos al cuarto video de la serie de entrevistas técnicas para Big Tech Compact. En la serie de hoy vamos a seguir abordando el problema de Tuzun, pero con un enfoque completamente distinto. Primero, estoy compartiendo notas, entonces vamos a ver un poquito de teoría. Hoy en particular me quiero enfocar en hablar un poco de la técnica o el Shifting Pointer. Vamos a poner un título, mi letra es espantosa, pero espero que se entienda. De todas formas, después lo vamos a pasar al código. Le pongo un colorcito. ¿Qué es esto? En particular vamos a hablar de algo que se llama Two-Pointer Technique. La técnica de los dos punteros, si queremos decirlo acá en español, es una herramienta que se utiliza un montón para resolver problemas algoríticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso lo estamos viendo acá. En este caso el nombre de puntero hace referencia a eso. O sea, en Ciencias de la Computación recordemos que un puntero es una referencia a un objeto en memoria. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esta técnica? Bueno, en general se utiliza bastante para resolver problemas de Arrays y de listas particularmente. Cuando tenemos que analizar cada elemento de una colección y compararlo con otros elementos que existen en esa colección. Entonces, básicamente tenemos varios approach acá, ¿no? Imaginemos que tenemos, vamos a hacer una formita. Tuki. Que tenemos un vector, no importa la cantidad de elementos que tenga. Pero vamos a tener dos punteros acá. ¿Qué significa? Entonces, approach número uno. Vamos a empezar. Un puntero al inicio. Y otro al final. ¿Qué significa esto? Nada. Que simplemente vamos a tener una referencia que me diga, che, mirá. Un puntero va a estar acá, que le voy a llamar L de left. Y otro va a estar acá, que le voy a llamar R de right. ¿Qué otras opciones tenemos? Pueden empezar. Empezar en el mismo lugar. ¿Cierto? Es decir, en otros videos, hoy nos vamos a enfocar en esta particularmente. Empieza uno al principio y otro al final. Pero en otros videos, vamos a ver cómo cambia la implementación de esta técnica. Empezando en el mismo lugar, por ejemplo. También podemos tener un puntero lento y otro rápido. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, este se queda quieto. Imaginemos que empieza en el mismo lugar, ¿no? Que este se queda quieto y, en la primera iteración, este avanza y este se queda en el lugar. En la segunda iteración, este avanza y este avanza. Entonces, la idea de esta técnica de los punteros es justamente mover estos punteros a lo largo del array para poder comparar los elementos en un solo ciclo. ¿Sí? Para no tener que hacer, no tener que recurrir a la fuerza bruta y no tener una complejidad temporal alta. ¿Sí? Entonces, ejemplos concretos que podemos usar esto. En particular, vamos a ver el to zoom con este approach ahora. Pero, también podemos, no sé, para dar vuelta un string. Se utiliza bastante en revertir listas enlazadas, por ejemplo. Vamos a hacer otro problema que está en let code, que es el de trap rainwater. Es un problema de dificultad media en let code. Y vamos a ver que, usando esta técnica, va a ser bastante sencillo de resolver. Entonces, para el caso de hoy, vamos a imaginar el mismo problema. ¿Sí? Imaginemos que tenemos el to zoom que habíamos visto. Si no lo viste, por favor, anda a mirar los otros videos, por menos el video anterior. Así entendés de qué se trata este problema, ¿no? Pero, a este problema hablamos de sumar la condición de que los elementos, recordemos que tenemos un array de elementos, están ordenados. Esta es la hipótesis y esto es lo que hablamos con el entrevistador y nos dice, mira, es el problema to zoom, pero los elementos están ordenados de forma ascendente. ¿Sí? Esa es un poco la premisa. Entonces, imaginemos, por caso, que tenemos este array. No me acuerdo cuál habíamos hecho la otra vez, pero bueno. Tenemos que tenemos 1, 3, 4, 8, 9, por decir algo. Y que el target es, vamos a poner un target de 5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se visualizaría esto? ¿Y cómo se aplica, digamos, esta herramienta, esta técnica, a este problema en particular? Ok. Vamos a dibujar nuevamente nuestra vector. La diferencia es que ahora la vamos a hacer 1, 1, 3, 4, 8, 9. Tenemos esto. Ahora, esta técnica nos dice, bueno, ok, tiene que haber dos punteros distribuidos a lo largo de mi colección. Yo para este caso voy a empezar. 1 va a empezar en la posición 0, y el right va a empezar en la posición final de este vector. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? ¿Sí? Vamos a hacer, vamos a hacer medio de subocódigo, después lo vamos a pasar al Visual Studio en JavaScript. Pero mientras, esta va a ser nuestra condición de corte de nuestro ciclo Y, ¿no? Lo vamos a hacer, esto se llama left, y esto se llama right. Mientras left sea menor que right, fíjense que inicialmente sea el caso porque left es igual a 0, y esto es el length del vector, o sea, se va a cumplir. Entonces, lo que vamos a hacer es, definir una variable de suma. Y acá voy a hacer igual esto. Ok, vamos a hacer array subleft, más array subleft. Que fíjense que en este caso en particular, si yo quiero sumar esto, es 9 y 1, esto me devuelve un 10. ¿Sí? Que claramente es mayor al target que nos están solicitando. No. Entonces, ¿qué condiciones voy a tener acá? Acá voy a empezar a hacer preguntas. Si mi variable suma es igual a target, listo, el problema es trivial, ya está resuelto. Lo que voy a retornar son los índices, como viví el problema. No, left y right. Ahora, ¿qué va a pasar? Si, vamos a poner, si la suma es menor, vamos a poner mayor así se ve bien, pero es lo mismo, es invertir el orden, si la suma es mayor al target, es mayor a lo pedido, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Y acá viene la hipótesis, acá es donde viene la hipótesis que usamos de el vector está ordenado de forma ascendente. Sí. Entonces, fíjense que, claramente, esta es la combinación que puedo tener, y si me muevo para la izquierda, si esto se mueve para la izquierda, la suma va a tener que ser menor, porque me estoy moviendo a ser un número menor. Entonces, lo que voy a hacer, en este caso, es mi puntero, mi referencia, decrementarla en uno. Es decir, me voy a empezar a mover para la izquierda. ¿Está bien? Ahora vamos a dejarlo acá. Sí. Fíjense que acá va a faltar un caso de, si no, ¿sí? O sea, si esto no se cumple, entonces, lo que vamos a hacer es, el left, moverlo para la derecha. Es decir, vamos a hacer esto. Pero ahora, ponemos el caso y lo dibujamos. Bien. Y si no, vamos a retornar, imagínense que, no existe solución, como habíamos hablado, vamos a retornar a un vector vacío. Ahora, veamos un poco esto. Fíjense lo que está pasando acá, 1 más 9, 10, habíamos dicho. Entonces, por acá, no va a entrar, ya lo sabemos. Fíjense que estamos en este caso, que la suma, sea mayor al target. 10 es mayor a 5. Entonces, lo que vamos a hacer, es mover este punterito, para acá. Como habíamos hablado, lo ponemos para la izquierda. Decrementamos su valor. Fíjense que volvemos al ciclo while. O sea, esta condición de corte, todavía no se da, entonces, entramos al ciclo. Bien. Fíjense que volvemos, esto, dijimos, ¿no? 1 más 8, 9. 9 es mayor al target, todavía sí. O sea, 9 es mayor a 5. Entonces, lo que volvemos a hacer, es decrementar, este right. Hasta que nos posicionamos en 4. Va a volver a entrar al ciclo. Y ahora sí, 1 más 4 me da 5. Y va a salir, por esta condición. ¿Sí? Lo mismo pasaría, al revés, ¿no? Imagínense que, o sea, estamos buscando, que la suma sea, por ejemplo, 7. Vamos a poner 12, mejor. Vamos a poner 12. Para que sea, para que sea más simple. Borré todo. Pero, imagínense que el target que nos piden es 12. ¿Sí? 12. Vamos a agarrar un poco, así no nos hacemos un lío, pero creo que el concepto se entiende. Pero, vamos a ver estas condiciones. Y ya está. Ya vamos a avanzar. Bien. Primer caso. Tenemos el left y tenemos el right a la derecha. Nos piden que sea 12. Es decir, la combinación, bueno, acá hay varias soluciones, no debería pasar el caso porque ya hablábamos con el entrevistador de esto y no podría dar varias soluciones, pero lo más inmediato sería sumar estos dos. ¿Cierto? Otra solución posible sería esta. Pero bueno, va a ocurrir primero la del 3 y el 9. ¿Sí? Por tema de orden. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a entrar a la condición porque el left es menor al right. ¿Sí? Acordémonos que esto, es el índice, vale cero. Y lo que vamos a hacer es la suma. Array left más array sub right. Estamos acá. ¿Cuánto vale esto? 10. Perfecto. Fíjense que esto no se cumple. claramente la suma claramente la suma es menor, así que esto no se cumple. Entonces, va a entrar en esta, va a ejecutar esta condición. ¿Y qué es esa condición? Mover el left hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto, el puntero se va a desplazar para allá. Fíjense que al entrar en el ciclo va a ser 3 más 9, esto va a ser 12 y esto va a tener solución. ¿Sí? Entonces, eso es, básicamente en esto consiste esta técnica. Yo lo que voy a hacer ahora es empezar a escribir esto con ustedes, así ya ya nos queda en lo que es el código, pero está buenísimo siempre si tienen la posibilidad de escribir en la entrevista técnica, de poder plantear esto con dibujos y demás, primero que le va a gustar un montón a la persona que los entrevista y segundo que va a ser súper útil para ustedes de cómo encarar un problema. En general, nos sumergimos directo con el código y nos olvidamos de que el bocetaje o el boceto que nosotros podemos hacer es importante por dos cosas. Primero, para darnos un mayor entendimiento de lo que vamos a hacer y segundo, para intercambiar ideas con el que nos entrevista. Es una parte crucial. Eso. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir esta pantalla y pasar a compartir esta. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Ok, empezar a diagramar esto. ¿Sí? Bajar todas las ideas que tuvimos a un código. Entonces, vamos a hacer una función que sea tu zoom, que va a tener la misma firma, va a recibir un array y va a recibir un target. Vamos a retornar vacío en caso que no se encuentre nada. No hay solución. Y por otra parte vamos a hacer un const array con los números que habíamos visto en el problema. Vamos a inventar otro si quieren. Dos. Siete. Once. Quince. Dieciocho. Por decir algo. Y vamos a poner un const target de nuevo. Perfecto. Acá vamos a hacer un console.log y vamos a llamar al to zoom con estos parámetros. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Ok, vamos a empezar con el puntero left en la posición cero y con el puntero right en la posición array.link-1. ¿Por qué inicializo estas variables con let? Justamente porque vamos a ir incrementando y decrementando este puntero. Entonces no van a ser constantes, no van a ser fijos. Mientras, la condición de corte que habíamos diagramado left sea menor a right lo que vamos a hacer es esto. Vamos a definir una suma que va a estar dada por array sub left más array sub right. Por otra parte vamos a hacer un if sum. Si es igual a target habíamos dicho problema trivial ya está resuelto esto. Left right. Ahora, si no, es decir, if la suma que habíamos diagramado si es mayor a target entonces si esto es mayor a target tenemos que mover el right hacia la izquierda. Si tenemos que decrementar tenemos que mover el puntero a la izquierda. Vamos a poner ahí todos los lados. Y si no, lo que vamos a hacer es mover el izquierdo hacia la derecha. Left más más. ¿Sí? Esa es la idea inicial. Fíjense que para comprobarlo es bastante simple. Vamos a correr esto. Fíjense que el 9 me lo da esto. El 0 y el 1. Ahora, si quisiésemos por ejemplo un 26 por decir algo imagínense que cambiamos esto 26 sería este más este. ¿No? 11 y 15. No actualicé. Bien. Bien. La posición 2 0, 1, 2 y la posición 3. Perfecto. Y si quisiéramos por ejemplo 25 que sería el 7 y el 18 25 el 1 y el 4. Bien. Espero que haya quedado claro los shifting pointers. Algo que me parece bastante copado el video que viene vamos a empezar con casuísticas de testing. ¿No? Porque más allá de lo que estemos haciendo nosotros siempre está bueno tener corroborar con casos de test concretos y evaluar che mira en este caso tiene que dar nulo en este caso el resultado tiene que ser tanto. Así que espero que se sumen al próximo video va a ser súper cortito. Por otra parte y lo último que les digo quiero que me quiero que me dejen un comentario con la complejidad espacial de este algoritmo o sea de esta técnica en particular aplicada a este problema. La complejidad temporal ya sabemos cuál es ¿no? O sea tenemos un solo ciclo va a ser lineal o n. ¿Pero qué pasa con la espacial? Porque la última solución que habíamos hecho del to zoom que está por acá con el mapa también teníamos una complejidad espacial lineal. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo es la complejidad espacial? Deja un comentario. Saludos. Saludos. ¿Qué pasa? Saludos.